¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a ir versículo por versículo estudiando un poco de este Salmo. Tiene cosas muy interesantes. Bajo un análisis, este Salmo 51 contiene cinco partes. Los dos primeros versículos de este Salmo hablan del ruego del perdón. También en versículos abajo habla de la confesión. También habla David en estos Salmos de la oración de purificación. Y también habla de la renovación. Y al terminar este Salmo increíblemente empieza derramándose delante del Señor, pidiendo perdón, confesando. Y luego de todas estas cuatro partes que les cito, hay una restauración. Es muy interesante. Sé que muchos de ustedes lo habrán leído. Y sé que de repente cuando nos sentimos acusados por algún pecado o por algo malo que hicimos, generalmente muchos de los creyentes y de los cristianos utilizan este Salmo para entrar a cuentas con Dios. Es un Salmo poderoso. Pero al fin y al cabo, algo interesante vamos a ver en esta noche. Porque entre palabras, David confesaba plenamente, detalle por detalle, de lo que había acontecido, por lo cual él había pecado, fallado y adulterado ante Dios. Entonces vamos a empezar desarrollando este Salmo en el Salmo 51, versículos 1 y 2. Leemos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Acá podemos ver en este primer punto que vamos a desarrollar, es el ruego del perdón. Aunque David había cometido un pecado grave, como les mencionaba, él sabía que había un perdón disponible, basado en el amor misericordioso de Dios. Él conocía a su Dios y él sabía que era un Dios misericordioso. La misericordia de nuestro Padre Celestial es tan inmensa que Él conoce nuestra debilidad y pecado. Nos muestra su misericordia al perdonarnos nuestros pecados y ayudarnos a regresar a su presencia. Es muy importante esto porque el término misericordia es una mezcla de compasión y gracia de Dios y es una característica de Dios. Dios es misericordioso. Es tan importante y fundamental esto porque al ser una característica de Dios, es importante conocer a Dios. Y un cristiano, un creyente debe de conocer a su Dios. Ahora me decís, pastor, ¿y cómo le conocemos a Dios? Por la Biblia, sí, por la Biblia. Pero es fundamental conocerlo por sus características, por sus atributos. Y un atributo de Dios es que Él es misericordioso. Así como vos podés citar características de una persona, por ejemplo, de un amigo o de una amiga o de algún familiar, humanamente hablando, mide, qué sé yo, un metro setenta, es de cutis trieño, tiene pelo negro, es una persona de constitución delgada. Entonces son características físicas que vos le estás nombrando a una persona. Así también están los atributos y las características de Dios. Por ejemplo, Dios es omnipresente, está en este lugar y en todos los lugares lo invoca en su nombre. También es una característica de Dios que Dios es omnisciente, sabe lo que vos estás pensando aquí y también al hermano que está al lado o la persona que está a tu lado. Dios sabe todo lo que está pasando en este lugar y en todos los otros lugares porque Él es un omnisciente. También podemos ver que Él es todopoderoso y que Él es soberano y que está por sobre todas las cosas. Entonces todo este conocimiento, nosotros como creyentes, lo entendemos por medio de sus atributos. David conocía a Dios, por eso sabía que Él podía ser perdonado de sus pecados. Pero Él entendía una cosa, que debía de derramarse de todo corazón. De hecho la palabra de Dios dice que si me buscases mayaréis, pero si me buscases de todo corazón. El significado bíblico de misericordia quiere decir que es una habilidad que Dios da a ciertas personas relacionadas con Él para que puedan sentir compasión y empatía, amor por la persona en general. Generalmente las personas, los creyentes, actuamos de esta manera, jugamos y también a un hermano o una hermana que por ahí pudo haber tenido una caída o un tropezón, pudo haber pecado. Entonces generalmente agarramos el hacha y terminamos cortándole a ese hermano o a esa hermana. Sin embargo vemos acá que esa habilidad que Dios le da a las personas que se desarrollan con Él es empatía y compasión por la misericordia que Dios tiene por nosotros. Cosas que quizás nosotros no reflexionamos, no entendemos. Y me inspiró mucho escribir sobre este mensaje porque en las redes sociales semanas atrás estuve viendo sobre un artículo de dos predicadores contemporáneos donde los dos estaban en los años entre 80 y 90 en un auge pero uno de ellos cae en una inmoralidad y hace público su confesión y hace pública también su lucha que tenía este predicador durante años. Pero pudiendo el otro pastor poder gozarse de que su contemporáneo o los dos que estaban en el auge decir que se había caído él utiliza estas palabras y dice el soldado está herido no terminemos o sea, no terminemos en acabarlos o en acabarlos mejor dicho restauremosle al soldado. Eso me llevó a reflexionar y a meditar también sobre este salmo de tener compasión y misericordia y de hecho cuando conocemos a Dios y nos arrepentimos genuina y verdaderamente hay una mano del Señor estrechándote y levantando nuevamente para continuar. ¿Es un proceso difícil? Sí, ¿es doloroso? Sí, ¿requiere de tiempo? Sí, ¿de empezar de nuevo todo? Sí, pero está la misericordia de Dios y está el perdón, la sanidad y la restauración nuevamente. ¿Tiene consecuencias? También lo tiene. Cuando empezamos con nuestras propias palabras hablando con Dios porque eso es lo que buscamos lo que David hacía era tener una comunión íntima con Dios y él decía así pero sin ninguna justificación él decía ten piedad de mí Señor conforme a tu misericordia él expresaba esta palabra buscando el favor de Dios la verdadera oración que agrada a Dios es la que se hace con reverencia con un corazón contrito y humillado que busca hallarlo de verdad sin ninguna justificación es sencillamente reconocer que necesitamos de Dios y que estamos faltos de él para poder hallarlo a Dios y cuando lo hacemos eso si es que ya lo experimentaron van a ver que es como que sale de nosotros una carga muy pesada y empezamos quizás muchos hasta estallan en llantos en lágrimas ¿por qué pasa eso? porque está siendo liberado de ese peso de esa carga entonces podemos ver por este punto número uno el ruego del perdón fíjate analizando el Salmo 51 los versículos 3 al 6 fíjate en lo que dice la palabra de Dios porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de los ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo ¿qué estaba haciendo David en estos tres versículos? estaba confesando ¿qué estaba confesando? su pecado y fíjate acá vamos a entrar en una línea muy fina porque él su pecado lo estaba confesando detalle por detalle hay veces que nosotros decimos Señor perdoname por mis malos pensamientos perdoname por mis actos y mis hechos generalizamos en la oración sin embargo por medio de estas palabras y de estas reflexiones nosotros podemos ver como David confesó puntualmente su pecado detalle por detalle presten atención David era consciente que lo que debería hacer era buscar el perdón de Dios porque había cometido un mal trágico hacia Bezabel y Urias no solo él había adulterado sino que fue también el autor indirecto del crimen de Urias y esta historia pueden abrir sus Biblias o seguirme está en 2 Samuel en el capítulo 11 le voy a hacer un breve resumen en 3 etapas de este resumen porque David lo que quería era ocultar su pecado el problema del rey era el corazón que ironía este hombre dice en la Biblia que era un hombre conforme a su corazón pero fíjate la perversidad de su corazón él quería ocultar su pecado y empezó a armar estrategias para que esto no salga a luz específica y puntualmente el adulterio fíjate lo que dice en 2 Samuel capítulo 2 versículo 2 al 5 el contexto habla de que Israel estaba en guerra con los amonitas y fueron al ejército los siervos de David pero el rey quedó en Jerusalén hay una prédica también de nuestro querido pastor principal pastor Emilio Agüero creo que es una prédica que hace 7 8 años si no es más que se llama el Facebook de David y él citaba palabras por ejemplo que el rey estaba en ociosidad porque todo su ejército estaba en guerra y el rey no fue a la guerra quedó en Jerusalén y estaba en un en un balcón y en ese balcón flechó a esta dama quien debe saber que era una mujer muy bella y relata las escrituras cito lo que dice 2 Samuel 2 2 al 5 y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David en su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Bethsabé hija de Eliam mujer de Urias Eteo y envió David a mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella luego ella se purificó de la inmundicia se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta o sea tuvieron intimidad el rey le envió a su mensajero vino la mujer tuvieron intimidad y ella quedó embarazada ¿qué hace David? ¿estaba en peligro su reputación como rey? y nada más y nada menos que Bethsabé la vida de esta mujer corría peligro de muerte pues había adulterado y las leyes en el antiguo testamento hablan de que una mujer que cometía adulterio era castigada con la pena de muerte estaba en problemas del rey entonces ¿qué hace David? envía a su siervo Joab a que llame a Urias de la guerra le dice a Joab siervo anda y tráeme a Urias era el esposo de Bethsabé era un soldado era un guerrero era un soldado leal fiel con principios y con códigos ¿qué ocurre? llega a Urias de la guerra y va junto al rey a presentarse y le da un informe de lo que estaba ocurriendo en la guerra y acá podemos ver fíjense la primera estrategia que utiliza el rey David para ocultar su pecado eso está en 2 Samuel 8 cito lo que dice el texto después dijo David a Urias descienda a tu casa lava tus pies y saliendo Urias de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real ¿qué le estaba diciendo David a su soldado? le estaba diciendo te dejo libre estás libre de responsabilidades podés irte a pasar una noche íntima con tu mujer lo que pasa que el lavamiento de los pies se refiere a un soldado que llega del campo de batalla y ese soldado tenía la libertad de poder disfrutar con su esposa íntimamente liberado de toda responsabilidad lo que David planeó era esto que pueda Urias ir con su mujer a tener intimidad y lógicamente la mujer estaba embarazada y después decir que esa criatura era de Urias no era de él pero Urias como les mencionaba era un soldado fiel y él no podía conseguir estar con su mujer mientras todo su ejército sus siervos estaban en la guerra entonces ¿qué hizo Urias? firma sus condiciones quedó durmiendo a la puerta del rey no se fue a tener intimidad con su mujer falla David en ese primer intento de ocultar su pecado la segunda estrategia de ocultar su pecado está en 2 Samuel capítulo 11 2 al 13 cito rápidamente David dijo a Urias quédate aquí aún hoy mañana te despacharé y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente y David lo convidó lo convidó a comer y a beber hasta embriagarlo ¿qué quería hacer al rey en esta segunda estrategia de ocultar su pecado? le trajo al soldado le dijo quédate un día más y el otro te invito a comer te invito a bebidas ¿qué quería? emborracharlo ¿para qué quería emborracharlo? para que él pierda sus sentidos y vaya a la casa de su mujer a tener relaciones con él con ella perdón lo que quería era que este hombre que era tan leal tan fiel pierda su autodisciplina o su dominio propio rompa esos principios que tenía pero al fin y al cabo ¿qué pasó? de tan fiel que era este hombre se fue a dormir con los siervos del rey no se fue a su casa pues lo único que él pensaba era en el pueblo que estaba en guerra fracasa David en su segundo intento o en su estrategia de esconder su pecado y la tercera y última estrategia de ocultar su pecado está en 2 Samuel 11 14 al 17 cito el texto venida la mañana escribió David a Joab una carta la cual envió por mano de Urias y escribió esta carta diciendo poné a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retirado de él para que sea herido y muera así que fue que cuando Joab sitió la ciudad puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes y sabiendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urias el Eteo que ocurrió David le dijo a Joab su siervo envía una carta a la tropa que está en guerra y ponéle a este hombre en la primera línea de combate que ocurrió ahí estaban los valientes fiel servidor leal a sus convicciones él hacía lo que el rey le decía se fue y muere este hombre el esposo de Besade aparentemente ahí medio cuadrado a todo y bueno al morir queda viuda al quedarse viuda el rey lo iba a tomar como su mujer luego de haber fracasado David dos veces intentó ocultar su pecado frustrado y alarmado ¿por qué? le mencionaba esto primeramente por cuidar su reputación y no pasar una vergüenza pública el rey y segundo era lo de Besabé la condena de muerte por adulterar planificó el asesinato de Urias así David fue el autor indirecto del crimen y la muerte de Urias fíjate lo que dice también en segunda Samuel 11 26 27 que ocurrió con Besabé cuando se enteró de que Urias había muerto hizo duelo dice la Biblia y pasado ese luto envió David y trajo a su casa y fue ella su mujer y dio a luz su hijo más esto lo que había hecho David dice la Biblia que fue desagradable a los ojos de Dios esto nosotros conocemos la historia después viene el profeta Natán y le dice a David que había pecado y le dice el profeta Natán que moriría David pero después le dice otra vez no vas a morir vos sino el hijo y ahí conocemos la historia entra en un luto David y empieza él a derramarse delante del Señor pidiendo misericordia favor y gracia para que no muera su hijo parafraseando las escrituras su hijo muere él le pide a sus sirvientes que hagan una mesa y que preparen comida y bebida y los sirvientes le dicen a David como es que rey cuando tu hijo vivía vos estabas haciendo duelo y ahora que murió decís para comer y beber y David le da una palabra que a Dios le agradó cuál fue la palabra que le dio David a su sirviente fue esta por más de que yo esté triste toda la vida mi hijo ya no va a poder venir a mí pero yo puedo hacer sí una cosa prepararme para ir junto a él es como que David que hizo dio vuelta a la página lo que Dios quiso eso hizo pagó las consecuencias de su pecado asumió y esa actitud agradó a Dios y concibió un hijo ese fue Salomón y luego después esto puedes mirar todo en Segunda de Samuel pasó montones de consecuencias se le revelaron los hijos terrible 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 la consecuencia que pasó el rey pero este hombre asumió su pecado y fue un hombre conforme al corazón de Dios avanzamos volvemos al Salmo 51 porque es lo que estamos estudiando algo muy interesante que voy a puntualizar valga la redundancia es que en esos tres versículos que estábamos citando del 51 3 al 6 David estaba confesando detalle por detalle de su pecado algo que me hizo reflexionar mucho porque como les mencionaba nosotros cuando nos presentamos ante Dios muchos lo hacemos hasta mecánicamente perdóname mi pecado Señor pongo lo ante tuyo este día y vos decís perdóname mi pecado y ya lo está diciendo todo pero no es que entras en una relación profunda con Dios y empezás a hablar de tus debilidades a expresar lo que estás pensando la lucha mental que puede estar teniendo el corazón egoísta o vanidoso que puede estar teniendo los enojos que pueden haber las raíces de amargura que se quieren que estar en nuestros corazones o sea es para analizarlo profundamente y decir que lejos estamos quizás de creer que la presencia de Dios está tan cerca a nuestro y sin darnos cuenta nosotros mismos ponemos esa barrera por no tener esa comunicación fluida y esa búsqueda de todo corazón esa búsqueda de todo corazón y no digo ninguna oración es de pericia no digo que las oraciones no sirven no si pero hay momentos y tiempos donde debemos reflexionar porque la biblia dice que el que lleva un estilo de vida pecaminoso no ha nacido de Dios o sea si generalmente y constantemente está recayendo 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 en debilidades entonces hay que parar un poco la pelota y ver y analizar un poquitito nuestra vida espiritual también y esto estamos hablando en todas las áreas por eso que es muy importante ahora desde aquí vivimos todo lo malo ahora vamos a ver la oración de purificación y esto está en el salmo 57 7 al 12 dice la biblia purifícame con hisopo y seré limpio y lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro en mi pecado y borra todas mis maldades crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches delante de ti no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta me sustente perdón dice purifícame con hisopo los sacerdotes en el antiguo testamento usaban una planta frondosa para rociar sangre o agua sobre la persona era una ceremonia de limpieza y de purificación de la lepra o de haber tocado un cuerpo muerto esta figura utiliza el rey con un anhelo de ser purificado espiritualmente de la contaminación moral podemos ver el clamor del rey pidiendo ser perdonado y purificado de toda contaminación es una planta que utilizaban los sacerdotes en el antiguo testamento y lo rociaba conforme al rito de purificación antiguo testamento entonces esa figura dice el rey purifícame con hisopo utilizando esa metáfora para pedirle a Dios que él sea purificado en su espíritu y sea desarraigado el pecado y perciba él la limpieza espiritual es muy interesante porque por eso él dice también no quites de mí tu santo espíritu un versículo mal interpretado por algunas personas o muchas líneas también del cristianismo él está diciendo de que cualquier hombre que no tenga el espíritu santo está completamente muerto no tiene las capacidades un hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu sin embargo el espiritual dice la carta a los corintios es aquel que juzga todas las cosas a lo que se estaba refiriendo el rey es que si no tenía su espíritu iba a ser un hombre podría ser el hombre más perverso del mundo y de hecho mis queridos hermanos me preguntás a mí que es lo que refrena en el creyente la maldad y que resalte el estado caído pecaminoso del creyente es el espíritu por eso que David sabía lo que estaba ocurriendo él sabía que lidiaba contra sus deseos carnales contra los placeres de la carne contra los designios de la carne entonces él sabía de que eso es el espíritu esa comunión que él estaba teniendo con Dios ese momento espiritual él decía por favor no quites de mí tu santo espíritu ahora me decís ¿por qué decía esto? porque él tenía el ejemplo de Saúl Saúl era un hombre paranoico perdió completamente el norte desobedeció a Dios y andaba completamente perdido solo y hasta podríamos decir en una locura hasta lo llamaba David para tocar diríamos melodías para que se vaya ese tormento y créanme gente lo peor que te puede pasar es estar atormentado y lo peor que te puede pasar es buscar la paz y no dañarla no hallarla y esto es lo que muchos confunden entre la felicidad entre comillas humana y el gozo espiritual la felicidad humana es un momento una circunstancia donde humanamente uno disfruta y hasta pierde el control porque porque dice no sé cuando vendrá otra vez este momento o este tiempo y el mundo te dice tenés que aprovechar tenés que reventar porque si no no sabes cuándo va a volver otra vez ese momento y es solamente un momento de felicidad después del mundo como anda vacío en búsqueda de esa felicidad y muchos creen y buscan la felicidad en el sexo otros buscan en los placeres otros buscan en el dinero otros buscan en los casinos otros buscan en los vicios otros buscan en las discos otros buscan en cualquier lugar buscan la felicidad pero al fin y al cabo no la hallan sin embargo el gozo espiritual es un equilibrio el gozo espiritual es entender de que el gozo está por encima de lo que pueda pasar en la circunstancia la felicidad es que algo te produce esa felicidad emocional por eso que somos seres emocionales carnales tenemos un cuerpo emocionales tenemos un alma pero también espirituales esto teológicamente se enseña como la dicotomía del hombre cuerpo alma espíritu y a otras líneas enseñan la tricotomía diferente pero al fin y al cabo viene a ser lo mismo si te genera algo que te da felicidad sentís una alegría pero así también te genera algo que te da tristeza y produce lágrimas llanto entonces hay un desequilibrio emocional sin embargo el gozo espiritual no depende de lo que pueda pasar ni para arriba ni para abajo sino es un equilibrio tu gozo está en el espíritu por eso decía David en tu presencia hay plenitud de gozo ¿se entiende gente? David sabía que la sabiduría que él tenía para poder gobernar y administrar los problemas del pueblo era una sabiduría espiritual no humana por eso que él rogaba a Dios que lo siga guiando espiritualmente voy rápido entrando ya en la recta final en el salmo 51 13 al 17 dice la Biblia entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores y los pecadores se convertirán a ti libre de homicidios oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y purificará mi boca tu alabanza porque no quiere el sacrificio que yo daría no quiere solo caustos los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás oh Dios esta es una oración de renovación fíjense entonces enseñaré a los transgresores y los caminos los pecadores se convertían ya estaba diciendo Señor renovame para que me uses y que pueda predicar tu palabra y que los pecadores se conviertan a ti eso le estaba diciendo David quería caminar en esa senda de rectitud quería ser guiado por Dios oraba para que no quite su mano la mano de Dios de él era una gran bendición el quebrantamiento porque ese quebrantamiento de su corazón lo mantenía humillado por eso él estaba contrito y humillado porque él sentía que por medio de ese quebrantamiento la presencia de Dios estaba con él de hecho el quebrantamiento actúa de dos maneras en el ser humano el quebrantamiento o te acerca a Dios o te endurece el quebrantamiento para el creyente es una bendición porque si somos creyentes porque hemos nacido de nuevo y ese quebrantamiento hace que lo busquemos a Dios y que podamos reconciliarnos restaurarnos y renovarnos por medio de esta reflexión y por esta oración David estaba siendo renovado iba siendo revestido de nuevas fuerzas se apropiaba en fe de una convicción de ser perdonado recibías fuerzas para dar vuelta a la página y seguir adelante y el renuevo que recibía el rey era un renuevo físico mental y espiritual cuando Dios visita tu vida la hace completa si bien hay áreas que de repente recibimos victorias hay otras que todavía quizás no la estamos viendo pero si hizo con algunas y dio victoria porque no la va a hacer con las otras lo que pasa que muchas veces nos juega mal la falta de paciencia queremos hacerlo ya como nosotros queremos y nos frustramos por no alcanzarlo pero el problema es este dejarle a Dios que sea Dios y es rendirte y dejar que su Espíritu Santo obre con poder sobre tu vida por eso es que Mateo 6.6 dice mas cuando tu ores entra en tu aposento y cerraba la puerta ora tu padre que está en los secretos y tu padre que está en los secretos que ve en los secretos te recompensará en público como oraban los fariseos se jactaban por lo que ellos hacían entre el fariseo y el publicano el fariseo oraba de esta manera oro todos los días diezmo y guardo la ley sin embargo como estaba el publicano arrodillado golpeándose el pecho y decía que no era digno de levantar su rostro cual fue la oración que más agradó a Dios el del publicano también el Señor mismo palabra de Jesús en los evangelios sinópticos dice que ellos eran hipócritas porque hablaban en público y hacían largas oraciones y repeticiones y se cactaban de ellos por eso es que les 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 confronta Jesús por la hipocresía que ellos tenían sin embargo nos da una enseñanza de poder entrar en los secretos para que nos recompense en público vos me decís ¿por qué pastor? porque hablando en serio gente querida ni yo ni vos nos vamos a animar a confesar nuestro pecado públicamente ni vos ni yo nos vamos a animar a decir todo lo que nosotros estamos pensando y si hiciésemos eso defraudaríamos a muchísima gente quizás a nuestros esposos a nuestras esposas quizás a la comunidad de fe a los hermanos a las hermanas por el sincericidio yo sé que ninguno de ustedes ni yo me animaría a decir al equipo de comunicaciones ah bueno vamos a ver que está pensando esta persona vamos a poner un chip y vamos a poner la pantalla todo lo que pasó en esta semana ¿quién se animaría a hacer eso? pero sin embargo el Señor nos da una oportunidad de arrodillarnos de cerrar la puerta de entrar en lo secreto y poder confesar todo aquello detalle por detalle por eso dice el Señor entra a tu pieza cerrada la habitación tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público porque es un derramamiento entre Dios y vos decía esto un un predicador un hombre de oración de León al Revenhill el secreto de la oración es la oración en secreto también mencionaba esto Dios no oye cualquier oración Él escucha la oración desesperada y termino con esto el punto 5 la restauración en el 51 en el Salmo 51 18 al 19 dice la palabra de Dios haz bien con tu benevolencia Sion edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar todo cristiano todos nosotros hermanos buscamos la restauración en toda área como yo les he mencionado y el propósito de Dios es restaurarnos en todas las áreas pero muchos queremos tratar de olvidar queremos tomar a ver el camino más fácil escuchamos muchas veces te aseguro que si yo le dijera a ustedes levanten sus manos la gran mayoría va a levantar ¿verdad que escuchamos tenés que perdonar tenés que soltar tenés que olvidar pero esto no va a ocurrir esto es tipo un eslogan que utilizan los creyentes de los hermanos la fe olvidada perdonada es cierto es una verdad soltada ya pasó mucho tiempo liberate de esta carga si pero esto no va a pasar si individualmente nosotros no somos sinceros con Dios si nosotros verdaderamente no expresamos lo que hay dentro de nuestro corazón detalle por detalle debemos de experimentar su presencia de todo corazón y saben que les digo algo sin justificación porque vos decís señor estoy enojado con esta persona pero porque esta persona me hizo esto no, no, no no sirve es una verdad puede ser pero no sirve estoy enojado con esta persona y señor quiero liberarme de esta carga y bendecir ayúdame a amarla y la mejor manera de poder orar con esa persona que te pudo producir un daño es bendiciendo su vida es orando por esa persona Jesús en su palabra enseña de que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos incluso hasta servirles no te está diciendo que andes de la mano ni abrazado con aquella persona que te perjudicó y todo este tema no, 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 no habla de perdonarles con sinceridad en tu corazón de tener un corazón sano delante de Dios y si después te enteras que por ahí necesita o necesita algún servicio de ir a orar de servirle de asistirle hacelo hacelo eso habla de un hombre y una mujer nueva por medio de la ayuda del Señor a los enemigos de Israel quedaban debilitados desfallecidos mientras Dios fortalecía a Israel esto dice en Isaías 41 13 porque yo soy tu Dios quien te sostiene tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo Israel prevalecía ante sus enemigos quedaban debilitados y desfallecidos mientras Dios fortalecía a Israel también en 41 10 dice la palabra de Dios no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia que te quiero decir en esta noche no temas Dios está contigo así como estuvo con Israel estará contigo para restaurarte para levantarte su diestra es su mano su mano te va a sostener pedir perdón a Dios si estás alejado de él porque muchos podemos estar cerca físicamente asistir a la iglesia hacer caridades pero en nuestro espíritu y en nuestro corazón estar lejos incluso estar acusados por algún pecado algún acto algún hecho y créeme que no hay paz pudiendo mostrar un rostro o externamente mejor dicho internamente poder vivir un infierno y yo sé de qué le hablo hermano querido purificate pedirle a Dios esa purificación como lo hacía el rey renovate y te quiero decir algo una característica y es un atributo de Dios dos te cito él es fiel y justo para restaurarte y darte una oportunidad decía esto con estos cierros este hombre brillante un hombre de Dios Leonard Revenger la distancia entre el problema y la solución es la distancia entre tus rodillas y el suelo el que se postra ante Dios estará de pie ante cualquier situación amén hermanos oremos ponemos de pie Dios es bueno hermanos queridos si o no nos trajo en este viernes para para reflexionar para hablarnos créanme que esta es una de las de las prédicas que más me ha visitado y esta es una de las prédicas que la escribí en enero en un tiempo de descanso y lo que como mencionaba en el pasaje de la predicación en esta noche lo que me llevó y me inspiró a poder escribir era justamente el los dos los dos pastores contemporáneos uno que cae y el otro que no se goza su caída sino que expresa su apoyo para levantarlo nuevamente ¿por qué les digo esto? porque yo creo en el espíritu de que siempre tenemos la mano del Señor levantándonos nuestro Dios es un Dios de oportunidades y hoy en esta noche es una gran oportunidad para que ahí donde estemos podamos entregar nuestra vida al Señor y poder reflexionar sobre nuestros malos caminos con el Señor del Señor y poder reflexionar Gracias.